El presidente de la UCR en San Rafael, Francisco Mondote, queridos concejales, legisladores, autoridades, como bien decía Francisco, todos los militantes de ambos partidos que hoy nos acompañan. Primero que nada dejarles un afectuoso saludo del señor intendente, sabemos que prontamente se va a reincorporar ya sus funciones, pero me pidió dejar a su saludo en una fecha tan importante. Hoy, primero de julio, conmemoramos el fallecimiento de Juan Domingo Perón y lo hacemos en conjunto aquí en este Parque Hipólito Yrigoyen, conmemorando también la muerte de Hipólito Yrigoyen un 3 de julio. Indudablemente, Yrigoyen y Perón tuvieron muchísimas similitudes, ambos fueron hombres profundamente democráticos, ambos tuvieron un periodo de gobierno, tuvieron más de un periodo de gobierno, ambos pensaron en una Argentina que enfrentaba a los poderosos y defendía los intereses de los más necesitados. Ambos fueron víctimas de los poderosos siendo derrocados, Perón en el 55 y Yrigoyen en el 30. Por eso hoy, como decía Francisco, tenemos la obligación de reivindicar a la política. Ambos líderes fueron profundamente políticos y democráticos y defendieron a la política. Y hoy, cuando la grieta nos quiere poner de un lado o de otro, cuando empiezan a aparecer los antipolíticas, que niegan que la política es la única herramienta de transformación, en esto también los he encontrado unidos y seguramente desde algún lugar nos estarán mirando y pidiendo justamente que entendamos y abracemos a la política y defendamos la política como herramienta de transformación. No podemos en este escenario pensar que la antipolítica nos va a traer las soluciones. Las soluciones las tiene que traer la política. La política es la herramienta de transformación por excelencia y este es el desafío que tenemos que renovar en este tipo de actos. Porque está muy bien conmemorar la muerte de estos grandes líderes, pero tenemos que honrar su vida, tenemos que levantar la bandera de su legado y tenemos la obligación de transformar realidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos argentinos. Por eso hoy pedirles que sigamos trabajando, que renovemos el compromiso y abracemos a la política como nos pedían nuestros grandes líderes. Nada más, muchísimas gracias. Juan Domingo Perón